¿Sabías que la visión de los topos es tan escasa que cuando excavan sus túneles bajo tierra seguían por su olfato? Pues en nuestro jardín se ha colado un topo que está un poco resfriado y se ha quedado atrapado en sus túneles. ¿Lo ayudamos a salir? Mole es un juego de lógica que desarrolla la planificación y la percepción visoespacial. A lo largo de sus cuatro niveles de dificultad, deberemos ayudar al topo a colocar todos los agujeros en su correspondiente color para que pueda salir de sus túneles. Para empezar a jugar, deberemos elegir una plantilla del nivel de dificultad adecuado al jugador. La colocaremos en la base de madera y a continuación deberemos colocar las piezas correspondientes para resolver y completar el reto seleccionado. El nivel de dificultad viene determinado por el número de estrellas de la plantilla, siendo una estrella el nivel más sencillo y cuatro estrellas el nivel con mayor dificultad, y teniendo en cuenta que disponemos de un total de 30 retos diferentes. La solución al reto será correcta si a través de cada agujero de las piezas se observa el mismo color de la pieza que lo cubre, teniendo en cuenta que, además de que las piezas son reversibles, no debe sobrarnos ninguna ni quedar ningún recuadro por cubrir. ¿Seremos capaces de ayudar a nuestro topo a encontrar la salida? Pues vamos a pasarlo Cairo con Mole. ¡No! ¡No! Gracias.